¡Españoles! ¡Españoles! ¡Levanten las manos, españoles! ¿Cuántos españoles hay acá? Puerto de la Paz, dame. Damas y caballeros, son las 10 con 15 minutos. ¡La barca se va! ¡Móntate la barca! Muy temprano esta mañana, sale una nave de este puerto. Piensa que puede con sus fuerzas, cruzar el mar sin ser dañado. Porque, porque se fue, si no podré encontrar paz ni seguridad. Si no en el puerto, ¿por qué, porque se fue? Si no podré encontrar paz ni seguridad, si no en el puerto. Hay una nave que es perdida en alta mar, que está clamando que la vayan a buscar. La sol ha azotado una fuerte tempestad, y quiere regresar, y quiere regresar. Por eso, por eso, clamó a ti, divino capitán, busca esa nave, no la dejes naufragarla. Tráela pronto hasta España, y nunca más seguirá. Con todo lo reciente un alma, que se da cuenta que ha dejado, la paz de Dios y la esperanza. Pero era el mundo de pecado, se siente desmayar, quisiera regresar, pues sabe que papá te está esperando. Te siente desmayar, quisiera regresar, pues sabe que el Señor te está esperando. Hay una nave que es perdida en alta mar, que está clamando que la vayan a buscar. Por eso, por eso, dando una fuerte tempestad, y quiere regresar, y quiere regresar. Por eso, clamó a ti, divino capitán, busca esa nave, no la dejes naufragarla. Tráela pronto hasta España, y ya nunca más. Oh, cuántas naves de este puerto, han abragado en esos mares, otros caminan ambulante. Porque la ruta ya vertieron, y cómo volverán, si no va el capitán, a rescatarte de los fuertes vientos. Y cómo volverán, si no va el capitán, a rescatarte de los fuertes vientos. Hay una nave que es perdida en alta mar, que está clamando que la vayan a buscar. Fue el azotado, una fuerte tempestad, y quiere regresar, y quiere regresar. Por eso, clamó a ti, divino capitán, busca esa nave, no la dejes naufragar. Treina pronto hasta el puerto de la paz, y ya nunca jamás, ay, si no va. Yo quiero darle un gran privilegio al dueño de este lugar, que venga conmigo aquí, mi mito a la plataforma, ven aquí. Yo quiero dedicarle este tema a este gran hombre de Dios que nos abrió las puertas para que todos nosotros estuviésemos aquí. Venganse por acá, él es más salsero que yo, a él le encanta la salsa, venganse por acá, no se preocupe, que nosotros somos clásicos. Ellos están aprendiendo de nosotros, ¿me entiendes? Ellos saben mucho ya. No, 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 sí saben mucho, pero están aprendiendo de nosotros, tranquilos. ¿Me entiendes? Quédate aquí, quiero dedicarle este tema que se titula, enséñame. Óyete esto, enséñame todo lo que son los frutos del Espíritu. ¿Sabes cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Fe, bondad, amor, mansedumbre, todas las cosas buenas. Y todas las cosas buenas por solamente hacer esto, por abrir las puertas esas a los hijos de Dios y todo, Dios te va a bendecir como nunca en la vida. Yo sé que eres bendecido, yo sé que Dios está contigo, pero Dios te va a dar más de lo que tú te imaginas. Por solamente ser esto para que esta juventud y toda esta gente que están aquí se gocen de una manera muy especial. Dame ese tema que dice, enséñame. Óyete esto de lo que dice, oye, oye. Óyelo, 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 ven acá. Óyelo, enséñame, óyelo, enséñame. Óyelo, enséñame. Óyelo, enséñame. Óyelo, enséñame. Óyelo, enséñame. A ser feliz como lo eres tú, a dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca. Olvida el pasado. Olvida el pasado. Enséñame. Pero que enséñame. A consolar como consuelas tú. A confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Y yo le digo al Señor, tengo mucho que aprender de ti, papá. Tengo mucho que aprender de ti, mi Dios. 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 ¡Mira pa' allá! ¡Oyete esto, óyete esto! ¡Oyete esto! ¡Enséñame! ¡Enséñame! ¡Pero que enséñame! A no mentir, como no mientes tú A no envidiar, como no envidias tú A ahogar las pinas, como lo haces tú A compartir la dicha, como tú ¡Como tú! Tengo mucho que aprender de ti, mi Dios Tengo mucho que aprender de ti, mamá Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu razón por conquistarnos cada día Tengo mucho que aprender de ti, papá Tengo mucho que aprender de ti, mi Dios Como olvidas los encantos Como cumples la promesa Como guías nuestros pasos cada día ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos! ¡Vamos con las manos, con las manos! Tengo mucho que aprender de ti, amor Enséñame, que tú no quieres escaparme De tu dulzura, de tu cariño, de tu amistad Tengo mucho que aprender de ti, amor Contigo aprendí lo que no sabía Ahora camino con más éxito en la vida Oye, ahora caminamos Con más sabiduría Como se oye, Sonia Oye, joven Quiero aprender de ti, sabiduría Templanza, bondad y amor Sabiduría Templanza Bondad Amor Enséñame A perdonar y olvidar Enséñame Aquí me quiero graduar Enséñame Por favor, yo te lo pido Una vez más Enséñame Oye Porque el amor Todo lo puede